Y estamos en esta modalidad que es de Chirigota, Chirigota que nos llega desde San Fernando, con letra y música de Antonio Alonso Ortega y la dirección de Juan Ortiz el Churro. Con ustedes, señoras y señores, la Chirigota isleña, los que se mantienen. ¡Maradona, Maradona! 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 Ciudad marinera, eres andaluza y eres capitán Por cuatro contados y por donde vayas Se requiere vieja, sabía y cultural Derrama alegría, mucha simpatía Llega ya la fiesta que es el carnaval Todo es papelito, todo es de colores Todos son coplillas, todo es carca Cuánta gracia se derrama Por todas tus calles, por todos los rincones Por ese barrio, barrio de la viña Guapa piconera, bonita y sincera Siempre con su aire de granita y de marinera Que feliz, hoy yo me siento Al cantar, que a mi pueblo Que con mi cirugón, además, mi fiesto Comienza la alegría del carnaval Los que se mantienen van a mantenerse Siempre con sinceridad Al cantar, que a mi pueblo Vamos a presentarle, señor, mi equipo Un equipo joven, como puede ser En la delantera, tenemos más mantera Que pega más pases que Ruy Miguel Tenemos al canudo, delantero seguro Tiene la escura como un alquiler Aquí está el sonriso, le roba valores Pobres y se arroben Y le apretan los pies Este es el mar Magriero En los vestuarios Después del partido se queda solo Y se da un meneo Este es Margarito Que está medio loco Que está medio loco Y tiene la cara lo mismo que el palo de un camoto La defensa La defensa Así que es dura La ficha O la basura Pa' que limpie la playa Me corta dura Este es el amad Y toma amor Que tiene la suma De una silla vieja Y la cara Tiene un go ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque tu piel va en la raza Deseas con coraje, tu capitánica nunca te olvida Tu afición del alma Que le cuente a ti, que usted no tenga Que la arque diga que eres un equipo de primera A este caja y hay que apotearlo Y su vida lo ha estado alto Que eres mi orgullo de los gavitanos Yo siempre con ganado voy a gritar A mi papá, que a mi cruz de pulpo Hay que quererlo arrabiar ¡Cribul! 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 ¡Vamos a ver qué pasa el siguiente! ¡Vamos a seguir Guantábalo! ¡Vamos! 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 No hay nada en la vida como el cariño Cariño sincero de una mujer Cariño de hermano, cariño de abuelo Cariño de amigo, qué bonito es Pero lo más grande que existe en el mundo Es la madre mía, qué bonita es Ella me ha parido Ella me ha criado Ella me ha dado Lo hijo mi ser ¡Eres tu madre! ¡Ven mi vida! Que cuando en tu vientre Tú a mí me querías Ya me querías Yo fui tu alegría Recuerdo de mi hijo Tú a mí me movías Y todas mis penas en alegría Se convertían Con aquel peor Con aquel peor Venta una madre No la tiene De un cobarde Que no entiende De amor De cariño Yo no sabés Lo único que yo le pido a Dios Que a mí no me falten Mi padre del alma La llevo en el corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! 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 Una que estaba con su novio, mira en la playa, le digo, dame cremita, bebe la espalda, pepito, tu acusiasma, con las dos manos le di un meneo, la sobrazada, ya se le estaba poniendo la verdad, la crema, poquito a poco, se le acabó, y ella le dio, bebe, le soquetó, no, me te pego, en el tarro, y damos o no se hago, y quiero ver que me quito tanto, yo quiero mucho a mi cari, te lo juro por mi abuelo, porque gallinas no hay lo que hay, son muchos pares de fuego. ¡Gracias! 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 a todos los delanteros los mandaba al hospital, parte de la espinilla, la tibia y los peronés, los pongo la partida y hasta los barros también. Un día yo partío, allá en Villa, a poquito, y yo le di a su tío, y en Pío, y en Pío, y en Pío, y yo lo oído, decía, ay, 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 que yo me amé a poco de la desfacción, y yo me amé a poco de la desfacción, yo me mantengo, la y la la la, confine con también, la y la la la, que pone a gusto de alegría, y me da placer. Y a mi marita, ay, 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 la la la, la suelo a creer, ay, 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 con la salsicia, campo frío, que le va muy bien. Felipe González, le dé mi vida, mira para el sur, Andalucía, que esnambó hasta la coronilla, y volvió como la pecarilla. A veces si en estos cuatro años pisa, a veces si en estos cuatro años pisa, a veces se pone la pisa de una vez. ¡Viva la gracia y el razonero, los bailecidos y los meneos, el que canta el carnaval, los guapos y los peos, ya no más seamos tierra querida, lo que querimos con la alegría, me voy que ya tarde, voy al entrenamiento, el próximo partido es más duro que el senento, jugamos contra la cantera, y es que eso a mí me suena fiera. Adiós, signores, ya no pasé a hablar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!